A la provincia llegaron las 10 nuevas electrobombas para ser ubicadas en la planta potabilizadora El Rincón, principal suministradora de agua a la ciudad de Las Tunas. En estos momentos están arribando las 10 de aquí de la cabecera de El Rincón y bueno, próximamente en tiempo no lejano llegan a las 2 de mayo. Con esto nosotros podemos bombear la capacidad de diseño, 500 litros por segundo es lo que está establecido. Con eso nosotros debemos agarrar bien la ciudad en el sentido de que hasta los propios equipos que recuperemos aquí serán reubicados en otras instalaciones, puede ser en Piedadeca, puede ser en Cayó, que mejoramos también la entrega a la ciudad. Bellas 5 serán ubicadas en la estación de la presa en donde ya fueron creadas las condiciones necesarias para el montaje en los próximos días. En los últimos meses se ha trabajado en la reparación civil y tecnológica de esta planta potabilizadora con acciones integrales que no se realizaban desde su inauguración hace más de dos décadas. Se han realizado varias acciones iniciando por el techado para la protección de las mismas ya que son de bombas horizontales de pozo profundo que trabajan fuera de las internas. Ya está culminada, están listas para montar. Las acciones en lo que es el proceso tecnológico está en proceso para así garantizar una mejor calidad de agua potable a la ciudad. Especialistas del Grupo Nacional de Agua y Saneamiento, junto a los técnicos del territorio, desarrollan un incesante trabajo para instalar estas electrobombas en el menor tiempo posible. Desde Las Tunas, Yeleni Fernández García, Canal Cubano de Noticias.